y efectivamente los móviles sabemos que es una gran necesidad para los pacientes y los funcionarios también añoraban tener sus vehículos nuevos, así que qué bueno que están acá los tres y es una inversión de 162 millones de pesos y además están con mucho mejor tecnología, mucho mejor equipado y sin duda va a servir mucho el Hospital de Castro, así que nuevamente gracias a usted y bueno, apoyando siempre el Hospital de Castro para que pueda dar una mejor salud para la población. Así que ahí tiene las llaves. Muchas gracias, Kepa. De verdad, esto para nosotros es un tema de mayor relevancia, nosotros estamos renovando con esta actividad del 75% del parque automotriz de ambulancias, o sea de cuatro ambulancias, se están renovando desde ella. Evidentemente el trabajo es de equipo, servicio de salud, el equipo hospitalario, el nivel sanitario, que también se fijó en esta necesidad de la guilda, que es tan relevante, quizás uno de los elementos que más visualiza a nuestro usuario es precisamente la ambulancia, entonces también estamos muy contentos porque la red está recibiendo ambulancias, no somos solo Castro, sino que el resto de la red de hospitales y también el SAMU, y eso evidentemente acerca los tiempos, da mayor seguridad, así que todas las gracias también por lo que nos trae acá. Muchas gracias, Kepa. Gracias. Felicidades. Gracias, don Ricardo. Ahí la jugaríamos como siempre. Gracias, don Ricardo. Exacto, y además que las juegan tan bien. Muy importante, tanto para nosotros como conductores que tenemos la facilidad y la modernidad de este tipo de ambulancias, también para los usuarios. Los usuarios, la gente que tiene que viajar muchos kilómetros, Portomón, Mancú, Portomón, llegamos a Santiago con los pacientes, y esto da, llegamos ya, una seguridad también a la conducción. En el hospital de Achao entregamos una ambulancia, prontamente va a llegar una segunda ambulancia, y en el hospital de Castro estamos entregando estos tres móviles, y como señala el director, repone el 75% de la flota que ellos tienen. Sabemos que son mucho más modernas, permiten el traslado de los pacientes en mejores condiciones, y además están mucho más equipadas también en una situación de emergencia, un paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto?, una situación en que efectivamente debe hacerse un rescate del paciente de su condición de salud durante el traslado, estos vehículos permiten hacer eso. Así que contentos por eso, esto es una inversión de 162 millones de pesos, el hospital de Castro ejecutó este año 2.000 millones de pesos, así que las felicitaciones para el equipo del hospital de Castro por esta gestión, y bueno, continuaremos trabajando por la salud de la población y porque las condiciones de atención de salud sean lo mejor posible.